Música Culiatán, Sinaloa, he sabido responder a la ciudadanía y así lo seguiré haciendo desde la Cámara de Diputados, porque lo que prometo lo cumplo, aseguró Aarón Rivas Loaiza. Durante el debate entre candidatos a diputado federal por el Distrito 05, organizado por el Instituto Nacional Electoral, el abanderado de la coalición Todos por México dedicó sus intervenciones a proponer soluciones a las necesidades de los habitantes de la demarcación electoral que busca representar en San Lázaro. En su primera intervención, además de presentarse como padre de familia, empresario y ciudadano responsable y comprometido con Culiacán y Sinaloa, dijo que su experiencia como diputado local en dos ocasiones, presidente municipal y secretario de Desarrollo Económico, le permite tener una visión clara sobre las necesidades de la ciudadanía. Foto, cortesía Aarón Rivas, afirmó que de llegar a la Cámara de Diputados, gestionará para que Sinaloa cuente con un mayor presupuesto federal que le permita invertir en su desarrollo estatal, mejoramiento de salud, educación, vivienda, servicios públicos y pavimentación y reencarpetado de calles. Foto, cortesía Aseguró que será un aliado de las micro, pequeñas y medianas empresas y presentará una iniciativa para que reciban financiamiento con facilidad de pago y trámites menos engorrosos con el fin de que puedan emprender o fortalezcan su negocio. Por los jóvenes, se comprometió a trabajar para que puedan estudiar y trabajar al mismo tiempo, con el fin de que adquieran la experiencia que solicitan las empresas al momento de contratar, así como también, disminuir el índice de jóvenes que dejan México para irse a otros países por falta de oportunidades. Foto, el debate, también, adelantó que habrá de trabajar para incrementar de seis a ocho meses el subsidio a la tarifa de la energía eléctrica en Sinaloa, ya que por las condiciones climatológicas, las familias se ven obligadas a prender el aire acondicionado no solo de mayo a octubre, sino meses antes y después. Finalmente, a Aarón Rivas afirmó que de ganar la elección del primero de julio, habrá de responder con trabajo, resultados y gestión incansable, la confianza depositada en las urnas porque, vale la pena trabajar por Culiacán. En esta nota, Culiacán Elecciones 2018 debate a Aarón Rivas.